Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este canal hoy les voy a hacer un videito, un tutorial sobre cómo consultar un trámite en el servicio, en el portal de servicios al contribuyente en el estado de México esto es porque muchas veces cuando realices algún trámite quedan de mandarte un correo electrónico a tu cuenta esto es para que veamos como lo vamos a consultar en el caso de que no nos haya llegado ese correo, así que pues vamos a comenzar una vez estando aquí en nuestro buscador le vamos a dar, vamos a escribir servicios contribuyentes estado de México y le vamos a dar buscar y le vamos a dar aquí en el portal de servicios en este primer link, le damos clic y nos va a mandar una ventana que habla sobre las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria en el caso de que tengamos que asistir y pues nosotros nos vamos a control vehicular le damos clic, después en trámites electrónicos y después aquí en consulta de trámite le damos clic y nos pide el folio del trámite en esta sección tú vas a poner el folio que te dieron cuando tú realizaste el trámite este folio también viene en el AQC de solicitud de trámite ahí viene ese folio que tú debes de ingresar en esta parte de aquí y después el correo electrónico que tú proporcionaste a donde querías que te mandaran el estatus de tu trámite entonces vamos a capturar el folio y pues en este caso yo ya lo tengo es este y pues mi correo también le damos allí y le damos en consultar trámite aquí pues ya te manda a la ventana o a la página donde te dice el estatus de tu trámite aquí te dice estatus del trámite y el mío está en proceso de revisión entonces pues así es como se consulta el trámite una vez que tú has sacado el trámite que te dan el sí pues ya después lo imprimes imprimes tu formato de pago que está aquí y pues ya posteriormente agendarías una cita pero en este caso mi trámite sigue en proceso de revisión generalmente hay que estar revisando revisando cada 24 horas para ver si ya te aceptaron tu trámite pero así es como se consulta amigos así que pues si el video te sirvió pues dale like y suscríbete al canal si alguien está en una situación que no sabe cómo consultar su trámite pues mándale este video no olvides darle like al video y compartirlo muchas gracias